Ganadora de un premio Goya por su trabajo en Solas. Una mujer de los pies a la cabeza. Bella por fuera, pero más bella por dentro. A mí desde el día que la conocí me atrapó el corazón. Yo quiero ser como Ana Fernández. Gracias. Buenas noches, buenas noches. Yo creo que esta noche, Luis Figes, estaría especialmente contento. Porque Emilio Gutiérrez Cava es una de las personas imprescindibles para la salud de nuestra cultura. Yo lo admiro. Te admiro a ti y a toda tu saga desde siempre. Y conocerte y conocer a tu hermana Julia ha sido, es uno de los regalos más hermosos con los que me ha sorprendido este oficio. Pero yo al oficio le pido trabajar más contigo. Nosotros nos conocimos hace más de diez años, más, trece o catorce, en un corto que era contra la pena de muerte. Yo me acuerdo que estaba muy, muy nerviosa y muy ilusionada porque iba a poder trabajar con él. No sabíamos muy bien lo que íbamos a hacer, pero voy a trabajar con él. Yo quería tener unas escenas como las que han salido aquí, cara a cara. Bueno, en el corto éramos los testigos de una ejecución y ni nos mirábamos. Pero en el tiempo de espera, en el tiempo en el que nos conocemos en este oficio, los actores y las actrices, yo que estaba muy nerviosa por mi admiración, en vez de hablarle de lo que le admiraba, yo le di una paliza con terapias alternativas y ciruelas humebosis. Él es un hombre, es maravilloso y es muy educado y me estuvo escuchando todo el tiempo. Incluso me preguntaba. Yo llegué a mi casa con la sensación de que tenía que haber otra. Por favor, que hubiera otra, que hubiera otra, que hubiera otra. Que no se llevara esa impresión mía. Y todo era por los nervios, de verdad, pero yo no paré de hablar. Y hubo otra, fue una TV movie que yo acepté y la verdad que la acepté sin leer el guión en cuanto Ramón, mi representante, me dijo que estaba él. Pues voy a tener la escena con Emilio. Bueno, en la película ni compartíamos un plano. Yo era la abogada de su mujer, nada. Habrá otra, yo soy muy positiva y creo en el deseo. Habrá, habrá otra, habrá otra. Y fui su amante. Fui su amante en una película que no es que no compartiéramos planos, es que ni nos vimos en el rodaje. Pero sigo creyendo en el poder del deseo, ¿no? Y digo, tengo que desearlo más. Hay que desearlo más. Y por fin casi compartimos, compartimos una escena preciosa, pero en la que yo lo que hacía era observar la relación de Emilio con su mujer, la gran Ángela Molina, en la película. Estamos más cerca, ¿eh? Estamos más cerca. Hace poco, y gracias a tu generosidad y a tu confianza, he podido disfrutar con él en el escenario, bajo su dirección, en la lectura de un texto maravilloso que yo espero que volvamos a volver a leer juntos. Habrá más. Tenemos que trabajar juntos más. Lo sé. Pero mientras tanto, yo creo que nos quedan muchos encuentros, muchas charlas, en las que yo me voy a quedar en Bobá y en Vélezá, porque oírte es un placer. Conversar contigo es uno de esos placeres epicúreos, esos placeres de aprender sin esfuerzo y contigo divirtiéndome mucho, Emilio. Me alegro mucho de conocerte. Me alegro mucho de conocerte ahora y seguir conociéndote. Espero conocer también más a Ana. Es un placer siempre encontrarme con vosotros. Y de verdad, ojalá, 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 trabajemos juntos, siendo pareja, hacemos muy buena pareja. Y si es posible, en una comedia, como tú muy bien alguna vez escribiste. Ojalá sea así. Te quiero mucho, te admiro muchísimo. Estoy muy agradecida por todo. Te doy la enhorabuena y de verdad, gracias, gracias por todo, todo lo que nos das. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.